Una mañana, una mañana linda, como una flor a tu corazón. Tengo 18 años de pruebas anecdóticas de que la vida algunas veces da giros inesperados y radicales, unos encuentran al amor de su vida en la papelería, otros reciben la típica llamada inesperada, sin embargo mi caso es un poquito diferente. Esa mañana cambiaría completamente mi forma de percibir la vida, lo cambiaría todo. Pero no llegó, de la forma que todos esperaríamos, así es como comenzó todo. Buenos días don Jaime, ¿ya está puesto tan temprano? Ya ves mi estimado, al que madrugadios lo ayuda, además aquí hay que llegar temprano para que no te ganen el lugar. No, pues sí, ¿qué tiene de interesante hoy? Digo, para ver si me animo con algo. Creo que tengo algo. Esto te va a gustar, lo que trae adentro contestará muchas de las preguntas que puedas tener sobre la vida. Eso sí, no vayas a utilizar lo que viene adentro hasta que estés listo. Busca un lugar tranquilo y solo. Ahora, don Jaime, ya me asustó. Está bien, me lo voy a llevar, si no es muy caro, solo porque ya me intrigó. Ningún dinero vale lo que estás a punto de saber. Solo le vendería esto a alguien de confianza. Por tratarse de ti, solamente dame 50 pesos. Sé que te será útil. Es justo lo que traigo, la verdad es que ya de tanta intriga me comienza a espantar. Pero bueno, trato es trato. Excelente decisión has tomado, muchas gracias. Suerte en tu viaje. En ese momento, no imaginaba la responsabilidad que iba cargando. No lo sabría hasta después. Radio Goya. El mejor regalo para su gusto musical. Yo quiero sick. Nos regalaba la responsabilidad de la Festa. Unst wildlife. El mejor regalo para su casa. Sí, aquí en el momento de la Ignoraste todas mis advertencias Te advertí que era peligroso Tú tenías un don Y ahora, sin importarte Has transferido este poder a una simple cámara y unas cintas No pude más, estoy cansado Es una responsabilidad muy grande No estoy listo para esto, por eso lo hice Era tu responsabilidad al tener este poder ¿Tienes idea qué puede pasar si tu cámara y tus cintas caen en manos equivocadas? Es por eso, maestro, que he decidido que tú resguardes esto ¡No! ¡No puedes hacer eso! Yo no puedo guardar nada Bueno, entonces me desharé de todo esto Podría enterrarlo aquí mismo ¿No has entendido que este es un poder que tendrás que llevar casi toda tu vida? Si te deshaces de esto, condenarías a todo el mundo Todos los dioses estarían molestos por esta falta de respeto ¿Casi? Solo hay una forma de ceder este don que se te ha concedido Deberás conservar la cámara Y todas las cintas todo el tiempo que puedas No puedes dejar que nadie tenga acceso a ellas Cuando seas mayor Y hayas entendido el valor que tiene esto Podrás entregar las cosas a un joven Cuyas buenas cualidades destaquen de entre los demás Tú deberás elegir sabiamente De elegir mal Estarías condenándote a un fatídico final Serás olvidado Sin embargo Si haces una buena elección Los dioses te recompensarán Con una feliz vejez Tu final será indoloro Y todos tendrán un buen recuerdo tuyo Sentirás cuando sea el momento Vuelve a casa No hay nada más que hacer Está bien Entiendo ¿Qué pasó Cristian? ¿Qué llevas ahí? No sé la verdad Se lo compré al señor que vende cosas viejas en el tianguis Me dijo que no lo abría hasta que estuviera listo ¿Y crees que me puedas prestar un salón? Digo No tengo clase hasta dentro de un rato Creo que la salda de audiovisual está disponible Utilízala si quieres Muchas gracias Te busco para regresártelas Está bien No te preocupes Solamente no hagas nada malo ¿Ok? No nos metas en problemas Eh Suerte con eso Si estás leyendo esto Considérate afortunado Has sido elegido para ser un viajero en el tiempo Podrás visitar todas aquellas épocas de nuestra historia Sin embargo Como en las películas No puedes inferir en ningún momento importante de la historia Pues terminarías destruyendo la realidad Tu labor con este poder Será apoyar a quien lo necesite En cada una de las épocas Sin que ello implique alterar el curso normal de la historia Esta cámara será tu transporte Y la cinta es tu boleto Al conectar la cámara e introducir las cintas Te transportarás a la época que indica la etiqueta Ajá Aquí comenzó la aventura